¿Cómo están? Muy buenas tardes a las afueras llaves del Centro de Justicia, aquí en pleno centro de Barrancas, donde se ha desarrollado durante esta jornada día martes, el segundo día del juicio oral por emblemático caso de la muerte de Gerardo Rocha y del ex martillero Jaime Oliva Robles, ocurrido el 21 de febrero del año 2008 en calle Neptuno 341 en la comuna del Quisco, incendio que resultó, como decíamos, con la muerte del ex martillero y meses después la muerte del empresario educacional Gerardo Rocha. Durante esta jornada son cinco ya los testigos que ha presentado la Fiscalía del Ministerio Público para ir defaratando la postura de la defensa, tanto de César Osores como de Marcelo Morales, chofer y guardaespaldas de Gerardo Rocha, quienes hoy día están siendo acusados por la Fiscalía del Ministerio Público como autores del delito de homicidio calificado, incendio y porte ilegal de armas en el caso puntual de Marcelo Morales. Decíamos que son cinco los testigos que se han presentado durante esta jornada. Partió la mañana con la declaración de María Luisa Lavanderos, la esposa del ex martillero viuda, del ex martillero Jaime Oliva Robles. Posteriormente lo hizo Manuel Novajas Novoa, el médico cirujano a cargo del servicio de urgencia de la Clínica Reñaca, que le tocó recibir precisamente la noche del 21 de febrero a Gerardo Rochavera. Gabriel Aros, guardia de seguridad, también del servicio de urgencia de la Clínica Reñaca. Y más tarde, uno de los testimonios quizás más interesantes de esta jornada, el de Ricardo Concalves, tarotista, quien atendió a Verónica Espinosa y quien reconoció haber conocido con anterioridad a Morales y Osores. Y finalmente lo hizo Claudio Sandoval Sepúlveda, comandante del Cuerpo de Bomberos del Quisco, quien se refirió puntualmente al siniestro que afectó a la vivienda del pasaje Neptuno 341 la noche del 21 de febrero del año 2008, durante el incendio que le costó la vida al ex martillero. Durante la jornada de ayer hay que recordar que declararon Marcelo Morales y César Osores, los dos imputados en este crimen, quienes manifestaron haberse conocido en un auto solo semanas antes de ocurrido este incendio y el crimen del ex martillero. Sin embargo, durante esta jornada, los cinco testigos que han reconocido a los dos imputados en las distintas situaciones en que los conocieron, señalaron no solamente que ellos se conocieron antes, sino que se habían orquestado muchísimo tiempo antes del crimen. Es decir, por ejemplo, en el caso del tarotista Ricardo Concalves, de nacionalidad brasileño, asegura que en el mes de septiembre del año 2007, Morales y Osores llegaron en compañía de Rocha a amenazarlo para conocer precisamente por qué Verónica Espinosa, la esposa precisamente de Rocha, había llegado a encontrarse con este tarotista para saber más detalles si ella tenía o no un amante. Incluso el testimonio de Ricardo Concalves asegura que Rocha lo intimidó y le dijo que si él fuera el amante de su mujer, Verónica Espinosa, le habría incendiado el local. Un testimonio de Sidor que pasamos a revisar en la siguiente entrevista. La presión que él me estaba haciendo, que él quería saber lo que preguntó ella no tarot, lo que hablaba ella no tarot. Y yo decía que no me acordaba, entonces él me dijo, entonces yo decía, ¿usted cree que yo soy amante de su señora? Y él dijo, no, para nada. Si fueras así, si fuera así, yo te enseñaría un local. Esa es parte de la declaración del tarotista Ricardo Concalves, quien se transforma en una pieza clave porque termina derribando la postura de la defensa de Osores y de Morales, señalando que ya en septiembre del año 2007, ambos imputados habían llegado en compañía de Rocha hasta su oficina para conocer más detalles de la visita que había sostenido días antes del mes de septiembre, Verónica Espinosa con este tarotista y con una amiga a la cual había acudido personalmente a leerse las cartas. De esta manera entonces avanza esta segunda jornada de juicio oral, marcada también por la polémica. No quiso hablar durante esta jornada, por lo menos matinal, el fiscal Álvaro Pérez por disposición de la Fiscalía Regional. Esto motivado también porque varios medios de comunicación de nivel nacional han cuestionado en el transcurso de esta mañana la determinación del fiscal de presentar durante este juicio oral las fotografías de Gerardo Rocha, muribundo, siendo atendido en la clínica Reñaca la madrugada del 22 de febrero. Sobre este tema hablamos sí con el abogado creyente en representación de la familia Oliva, digo Héctor Musso, quien se refirió a la comparecencia de Mauricio Leiva, otro de los implicados que hoy va a actuar como testigo, pero que además estuvo acompañando a Marcelo Morales en el arriendo de la casa del ex martillero. Escuchemos las declaraciones del abogado Héctor Musso. No, él sigue como testigo, él no ha variado su calidad. ¿También le parece relevante lo que dijo el tarotista que menciona que estas dos personas Morales y Osores ya se conocían y lo habían ido de cierta forma a amenazar a la consulta? ¿Qué puede decir? Todas las declaraciones que hemos escuchado en el día de hoy, incluso las de ayer, las que prestaron ayer los acusados, vienen desde mi punto de vista a confirmar la teoría del caso de la parte de que don Jaime Oliva murió víctima de un horrendo crimen, de un homicidio calificado fríamente planificado por sus autores. Se espera que cerca de las cuatro de la tarde finalice esta segunda jornada de juicio oral aquí en el Centro de Justicia de San Antonio, pues avanzada la mañana han ido bastante rápido presentándose cada uno de los testigos que ha solicitado la Fiscalía del Ministerio Público. Como decíamos, lo hizo María Luisa Lavanderos, la esposa, la viuda del ex martillero, lo hizo Manuel Novajas, doctor cirujano de la clínica Reñaca, Gabriel Aros, guardia de seguridad del recinto médico, lo hizo Ricardo Concalves, el tarotista, y finalmente Claudio Sandoval Sepúlveda, comandante del cuerpo de bomberos de la comuna del Quisco. Hoy, más que nunca, queda claro en los testimonios que se han presentado que Osores y Morales se conocían muchos meses antes, por lo menos cinco meses antes de planificarse este homicidio que terminó con la muerte del martillero Jaime Oliva Robles y el incendio que se orquestó por parte del propio Gerardo Rocha. De esta manera, durante esta jornada se logra echar por tierra, se logra derribar la postura de la defensa de que Morales y Osores se conocieron sólo semanas antes de este crimen. Desde el Centro de Justicia y siguiendo el pulso de este caso Rocha, cerramos este contacto. Adelante ustedes en el estudio. Muy buenas tardes.